Música Por supuesto viene el hombre que representa esta divisa ganadera, Jorge Mercado El hombre que monta este popino es el presa, el presa de Jalisco Póngale el apoyo y el aplauso, queridos amigos, ahí está la representación de La Morquín Vayamos al episodio número 4, ahí donde encontramos al escuadrón, así se llama Este tremendo cornúpeta de reparo para Rancho Bucaneros, Juan Carlos Garibay Conocido ya por todos ustedes, el hombre que viene a ponerlo a prueba es el Niño Toda El aplauso para la curta participación Nos vamos al episodio número 5, donde encontramos una tremenda, una terrible pero positiva realidad Quinto, nunca es malo, dice el viejo adagio mexicano Y es para el piongo, el rancho es el boyatal, Sammy Moya, propietario El buen inchi de Jalisco, vengase la participación de los ganaderos Y por supuesto no me dejen al jinete atrás Ahí está la participación número 5 Y nos vamos al número 6, donde aparece el pato presumido, Rancho San Judas Ángel 40 es el joven ganadero Y lo viene a montar el gallito de San Juanito Vengase jinete, vengase ganadero Vayamos al séptimo de los episodios Ahí encontramos al Rey Misterio Este toro que viene a tiempo de competencia Rancho el artesón Él es Tony Vázquez Luna, ganadero El quiquito de San Isidro Ahí está el chiquito Y ahí está también el ganadero Participación número 7, 7 es cábala 7 es magia, 7 es suerte Vayamos con el número 8 En donde encontramos a TR1 Así se llama este popino de reparo Es para Daniel Hernández ganadero Y el hombre que viene a montarlo es el negro de Santa Janita El aplauso para él, para la familia, para todos los integrantes de este rancho ¡Aplauso bonito! Hemos aprovechado, queridos amigos Hemos aprovechado para proyectar y presentar a ganaderos y a jinetes en la modalidad del lasco Los ganaderos ya están establecidos ahí en el centro del ruedo Ahora vamos a hacer la invitación y la proyección presentación de los ocho duelos ¡Venga! 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 ¡Navaquinses! ¡Navaquinses! ¡Fuelo! ¿Les gustan más Navaquinses que Navaquinses? ¿O les da igual? ¡Un todo que salió así! ¡Peroz! ¡Preciso! ¡El presa E! ¡Navaquins! ¡Preciso! ¡Los amigos! ¡La puerta abre! ¡Lado izquierdo! ¡Parte, trasera! ¡Puerta! ¡Puerta! ¡La activación del retaro! ¡El giro rado! ¡Cambio de elección! ¡Se va a parar! ¡El lado derecho de ventura a mano! ¡Fresa Galiciense! ¡Es activado el retaro! ¡Con mucha emoción! ¡Lado derecho! ¡Una y otra! ¡Y otra vez! ¡En relativa a las opciones! ¡Lo hizo y lo hizo bien! ¡El colesterol! ¡Y el presa E! ¡De juicio! ¡De manera sensacional! ¡En vistiendo, enlaces y regalando! ¡Otra tanda! ¡Un regalo más! ¡El primer cabezón sirvió pa' maldita la cosa! ¡Vamos a ver si este! ¡Este tampoco ha servido! ¡El tercero! ¡Igual! ¡El apoyo del cliente! ¡El presa Galiciense! ¡El todo se atienda! ¡El todo fija Remos! ¡Y ahí le propicia la bajada al Fresa Galiciense! ¡Hay que asegurarlo allá en metales, señoras y señores! ¡Hay que evitarle más tiempo en lomos a Fresa Galiciense! ¡Hay que buscar que procure la bajada! ¡Ahí le va a cruzar la tierra! ¡De derecha a dirección izquierda! ¡Y así es! ¡Que no se atiende! ¡Otra tanda! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! por favor, activamos el volvado izquierdo aguantando y resistiendo todo lo que tiene la explosividad del volvado y el giro que cambia ahora dirección le dice a Dios, cuidamos que hace por el curado, cuidamos los brazos de Chaco tienen que ir prácticamente el agua estimando hay que echar el control, hay que estimarse hay que meterse para una jugada de el torneo de las estrellas de Jadisco aquí en el texquil de señoras y señores le dio rápido piso cuidado, cuidado saquenlo de ahí la situación es miligrosa para la situación es miligrosa En la escalada directamente de Chiquito. Sin detenerse, inmediato va por el rumbo, se abrió la puerta y ahí está el Chiquito de San Isidro. Allá, a culpa de meterlo y él, de levantar los cuantos, de manejar el compás. En dirección de los marecillos de Nueva Paz, allá está el Chiquito. Sigue y sigue, activando, rompando, Chiquito. Y eso es que hace el rey distribuido en las siete. Y la rectora, la venaza, que el Santísimo, en todo el siguiente, nos desprende. Y le dice a Dios, bravo, fue larga, fue espectacular. Y Chiquito, gato, respondido perfectamente bien a la calidad de este domino de la mano. El rey distribuido en las siete, señor. Le levantaré. Le levantaré. Y calito prácticamente el negro, el negro zumbón. El de Santanita, metiendo de mano, abriéndose la puerta. y ahí está la jugada el de Santanita se sostiene mientras el toro busca tubos allá se encierra allá lo empieza a despejar allá lo mandó a babar está en malas condiciones bien, 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 quítale bien, quítale Dios de la Perla señoras y señores ¡Ey! ¡Ey! ...y equitativamente distribuidos ¡Ey! Ahí está Lino ¡Cuántas! Y ahí está el Scooby duro para y Lino de Villanjuárez Scooby Lino Lino y Scooby cuidado, está dando por el lado izquierdo lo vuelve a levantar el Scooby tú y el Lino de Villanjuárez señoras y señores poco a poco esto finaliza poco a poco esto termina se acuerda de los grandes tiempos el Scooby y vuelve a levantar en otra tapa suavemente de exigencia ahí está de nuevo el vuelo del Scooby lo siento y lo siento también el hombre de Villanjuárez y Lino Scooby y Lino Lino y Scooby la voz de Monta está finiquitada se destrende Lino y así la termina venga la odiana venga el aplauso público y así la termina en relación también a la salida ahí Trapanga en la parte delantera sujeta por vida suelta ¡cuenta! ¡cuenta! el racabal es el pelador que duerra levanta resortea una y otra vez el chiche de Aguelunco ¡oh! de manera perfecta sigue y sigue levantando y una y otra y otra y otra vez ¡cuenta! el chiche de Aguelunco ¡ay! 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 Concurso de baile y el regalo de la gente del Capricho, mi banda vamos contigo, vienes ya. Perrito, salgase de ahí tu padre, porque los golpes están a orden del día. Bien, 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 con los payas. Y la decisión al final, el tosneo de las estrellas. Marlux. Lo que viene a continuación, con quien nos tenemos, déjeme decirle, con el alivado, el regalo de San Judas, para Valente. No pueden esperar más, ahí está, abriendo el compás y en posición de ataque, el alivado y Valente de Agualuico. Señoras y señores, así, así, con el sonido de la naturaleza, se está terminando esto. Viene el latísimo. Que pena, que lástima, pronto perdió la posición de la escuela y la colocación de la noche del Capricho y en especial de Diego. La permanencia del Capricho lo sabe perfectamente. El hombre que viene al siguiente duelo, es el Jimmy, es el Jimmy de Camilo. El disco, lo perdió el Jimmy, desde ahora, cuidado, estaba a parte de Pichy. El Jimmy se va y el sac, que lo de ahí, quítenlo. Lléveselo mejor. Lléveselo mejor. ¡Gracias! ¡Ey! ¡Ey! El bus a punto de contrarla la colocación final costó el cabo que lo que sería intentado para evitar los besos salgas desde ahí, compadre, porque la situación lo compromete. Y de veras esperando que no haya incofermidad por parte de los demás ganaderos. Como les digo, se trabajó tiempos en El Montadero, los rosones por ahí en el ruedo y también en la efectividad del jinete. Bien, ahora vámonos con el estilo de grapa El estilo de grapa es un estilo muy demandante Muy, pero muy demandante Y ustedes lo saben Ya hay muchos por ahí comentarios Que hay una pata más arriba, otra más abajo Eso cuenta como codillo, eso no Y bueno, así está la jugada por ahí El toro que sale impactando por ahí en el cajón del susto Sale de manera impresionante Dispara de tono a alto El jinete coloca las piernas en su lugar La derriba es efectiva porque el toro El toro así como se prendió en reparos También prendió el espectáculo en este público aquí presente El benedicto es de que el toro El toro llamado Doctor Sin Petra Allá en esta plana, Jalisco, ese se lleva El estilo de grapa, sí señor Así es de que esperamos que haya Con fortidad por parte de los demás ganaderos Se estuvo trabajando por ahí No únicamente como les digo No en el espectáculo del toro Sino también Cuenta mucho el jinete El movimiento de escuela El trabajo de montaderos El toro Y una salida impresionante 21 segundos en el montadero 21 segundos me cortó Al jinete para empezar a terminar por ahí Su batalla del jaripeo Espectáculo de primera señores De veras Teremos los micrófonos al señor Chico Blasola Muchas gracias por la invitación Nos despedimos El resto sigue adelante Felicidades a los ganadores Gracias público No te vayas Tenemos más música Más ambiente aquí en el Tequesquite Los de la M Pónganle por favor En favor de nuestro público No se vayan Hay que entregar dinero Si es cierto Ok Aguantame un segundito Los de la M Hay que entregar dinero Hay que entregar Y bueno Primeramente A ver Directamente A los ganadores Aquí está el licenciado Saltiel Mañuelos Entregando Al campeón De lazo Rancho El artesón De la costa sur De Jalisco Ahí están 10 mil pesos Ahí está la entrega Y ahí está la tiana Por favor Los de la M Para El premio Al pretal de lazo Son reales Son verídicos Son 20 días 500 Son 10 mil Y ahora para La gente Chava Núñez Estregando a bucaneros Juan Carlos Garibay El doctor psiquiatra La canción de Gloria Trevi Que hoy se anota Un éxito más Campeón En la modalidad De grapa La entrega Y la tiana Los de la M Para Garibay Y para toda su gente Para el doctor psiquiatra El 6 de la sonrisa De los ganadores Ahí está La satisfacción De organizadores Chava Gracias Gracias Krishna Gracias K 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 Gracias por ver el video.